Cuando tu imagen no existe en mi mente Yo no sé mi vida, ¿qué será de mí? Cuando no sienta el calor de tus besos La llama que enciende el deseo de vivir Cuando el destino se muestre distinto Entonces se apaga la luz de mi ser Y todo esto yo debo decirlo Porque así un consuelo quisiera tener Ayer me quisiste con locura Hoy me quieres ciegamente Mañana no existe y es por eso Que temo vida mía de perderte Ayer me quisiste con locura Hoy me quieres ciegamente Mañana no existe y es por eso Que temo vida mía de perderte Ayer me quisiste con locura Hoy me quieres ciegamente Mañana no existe y es por eso Que temo vida mía de perderte Que temo vida mía de perderte No existe y es por eso No existe y es por eso Que temo vida mía de perderte No existe y es por eso Hoy me quieres ciegamente Que temo vida mía de perderte